Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerles el unboxing de la caja número 27 de la colección de los juegos de cartas de Fortnite, la temporada número 3, la temporada número 4, el capítulo 3, paraíso, donde veremos las cartas de Black Adam, donde veremos las cartas más poderosas de Marvel, dentro de esta nueva expansión que tiene, tenemos acá al pelón, tenemos al rey de los pelones, tenemos al Johnson, a la roca Johnson, junto con nuevas cartillas, ahí tenemos a la Gwen Spider-Man, a la Gwen Stacy, al Spider-Wen, al Spider-Ken y nosotras recortar queremos, así que vayámonos derechito al vicio con este unboxing de la caja y varios sobrecitos, los traeré de ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Condor, aquellos creadores del juego de cartas, aquellos creadores de las cartas del Fortnite que podés conseguir en todos los kioscos del país, y si no lo encontrás, pedíselo a tu kiosquero amigo que te lo tiene que traer, ahora sí, no solamente, no solamente queremos recordarles que podés conseguir esta y otras colecciones de Fortnite en la página de Flash Condor, en flashkiosco.com, sino que también tenés los, los peluchines, los peluchines de nuestros amigos de Lucky One coleccionables, que podés conseguir de Deadpool o de tus personajes favoritos, un abrazo enorme para nuestros amigos de Lucky One coleccionables, y ahora sí, empecemos, empecemos este unboxing con un mega saludazo a quienes nos escriben siempre, un mega saludazo para Franklin B.S., también tenemos también un mega saludazo para Tiago y Benja que siempre están ahí detrás de, detrás del, detrás de qué, nos ven desde el celular, nos ven desde la computadora, un mega saludazo para ustedes y también otro, otro, otro para el que siempre nos pide cartas Pokémon, si encontramos cartas Pokémon diferentes las vamos a buscar para poder abrirlas en el canal, ahora sí, veamos, veamos que en la caja ya nos muestran que tenemos al poderoso pelón de la película de Black Adam, que ha sido un exitazo en los cines de Argentina y en los cines de todo el mundo, junto con la Spider-Wen, que es Gwen Stacy, la novia de Spider-Man, pero que en otro universo donde Spider-Man murió, donde Peter Parker tuvo que morir, ella asume el rol y se vuelve una super heroína. Del otro lado de la caja vemos, uh, 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 un nuevo personaje, uh, uh, al estilo anime, tenemos otro más copado, más callejero, más Darkin, y tenemos acá del otro lado los sobres, como son los sobres de Flash Gondor, son dos de este color celeste con estos triangulitos negros que los distinguen. Y todas las colecciones que podés conseguir en diferentes lados, diferentes lados que tengan cartas que estén especializados en cartas, o en kioscos que tengan siempre cartas de Fortnite, le podés pedir que te lo van a traer de la última expansión de Dragon Ball, las deluxe o las orígenes, todas las podés conseguir al día de hoy. Y abrimos, y esta colección va a empezar con la carta 4545, 4545, genial, y terminará en la carta 4720. Ya estamos cerca de las 5.000 cartas, de las 5.000 cartas de Fortnite, pero, ¿con cuál arrancaremos? ¿Qué cartas tendremos en esta caja? Lo veremos a continuación. Vamos a ver que siempre que abrimos una caja, tenemos acá impreso, en los originales, tenemos acá impreso la página de Instagram de Flash Gondor Oficial, como lo podés encontrar en YouTube. Tenemos acá las diferentes cartas que te pueden salir, tenemos ahí a un Venom, tenemos ahí a un Hitachi, el Hitachi y ese Boba Fett nos encantaría tener. Y tenemos a Thor, el dios del trueno. Y, recuerden que en las cajas siempre te salen cartas fijas, siempre van a variar en los sobrecitos, donde ahí van a encontrar un montón de legendarias. La primera que nos encontramos es el Cronponk. Vieron que ya pasó la noche de brujas, pero aún tenemos cartas tenebrosas como el Cronponk, con unos 900 puntos de ataque. Seguido por el escudo de honor de las Fénesis, con 790 puntos de tecnología, nada mal, está bastante bueno y tiene 1.500.000 puntos de pavos. Seguido por... Tenemos el Pico Black Coat Maze, un Black Coat, un mazo como para darte complicazos, con 890 puntos de ataque y unos 875 de tecnología, tipo tijereta. Seguido por... Tenemos Sal, el ala delta Everything's Ends. El final de todo, es un ala delta bastante raro, bastante místico, bastante escabroso, con 845 puntos de tecnología. Seguido también es tipo tijereta, seguido por... Una nueva carta de Naruto. Tenemos el Oh My God, I Love It, estoy enamorado. Naruto está mirando con ojos ahí, medio perversitos, a la Sakura Haruno. A la Sakura Haruno, que va a salir con Sasuke, su mejor amigo, lo está mirando así, con unos 875 puntos de resistencia. Pero luego va a terminar con la Jinatita, seguido por... Aquí tenemos acá, Dreamer. La tenemos a Dreamer ahí, totalmente, con un antifaz enmascarada. No sabemos cuál es su identidad, de esta chica de pelo largo, tipo puño, con unos 950 puntos de ataque. Bastante poderosa, bastante bien. Seguido de... Tenemos al... ¡Epa! 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 Si la noche de brujas terminó, ¿quién más? O sea, ¿quién más que el propio Ash Williams puede aparecer en Fortnite con su motosierra? El Jason Man original. O sea, este tipo, el de Evil Dead, es épico, es de culto, básicamente. En las películas de comedia de terror, con unos 950 puntos de ataque y 865 de tecnología. Lo tenemos acá a Ash Williams, seguido de... ¡Epa! Iron Man 0, una versión 0, original, oscura, del Iron Man, que puedes encontrar en Fortnite, con unos 925 puntos de tecnología. Pero mira, tiene el casco... ¡Uepa! Se me cayó el Ash. ¡Tiene el casco! Tiene el casco como si fuese el Hulkbuster. El Hulkbuster que utilizaba para poder vencer a Hulk, pero más oscuro, seguido de... Y la tenemos acá, la reina de la caja, claro que sí, es la Spider-Wen con máscara. Si vieron nuestro unboxing anterior, van a ver que hay otra versión de Spider-Wen. Que, tienen que ir a ver el video, hay otra versión de Spider-Wen en los sobrecitos. Pero esta está buenísima, es icónica. La reina de las cosplayers, utilizan siempre este traje, y tiene unos 900 puntos de ataque y 965 de tecnología. Va derechito a nuestro mazo de Marvel, seguido de... La carta Colin Carl, te da 750 puntos de tecnología. Y lo tenemos acá, lo tenemos acá al místico, al misterioso personaje que... Te digo, ya van a aparecer más cartas de él. Ya van a aparecer más cartas de él, seguido. Como este que es el Pico Scully Sceptre. Sceptre, es como un... A ver, Scully, Scully, ¿qué sería Scully en inglés? ¿Qué sería Scully en inglés, muñequito de Lucky One? Mmm, tendremos que googlearlo. Recuerden chicos que, cuando encuentran palabras en inglés, pueden traducirlo en google. Y este te da unos 945 puntos de resistencia. Nada mal para la varita monstruosa. Seguido por... Otra vez un vinilo. Tenemos el vinilo con la música Nodeng. Es inevitable. Nada es inevitable con 870 puntos de resistencia. Y un fondo de color violeta que es impactante totalmente. Seguido por... El graffiti de Gatito. El graffiti de Miau Wow Wow. Con 815 puntos de resistencia. Nada mal. Nada mal. Y me gustan estas bestialities que van saliendo en Fortnite. Y tenemos acá a la momia. La momia que es otro de los personajes icónicos de la noche de brujas. Otro de los personajes icónicos de Halloween con 845 puntos de ataque. Decime si no se parece... Si no se parece al que hizo... Al que hizo de... De Gore el asesino de dioses en Thor 4. En Thor Ragnar... No. Thor 4 era Thor, Love y Thunder. Amor y Trueno. Decime si no se parece al villano. A ver, vamos a ver la siguiente carta que es... La tenemos a Twin. La tenemos a Twin con el pelo violeta, con el pelo fluor RGB. La tenemos ahí con unos 900 puntos de ataque. Nada mal. Y 955 de resistencia pura. Seguido por... ¡Claro que sí! Lo tenemos a John Cena. Con unos 960 puntos de ataque. Y 975 de tecnología. Voy a tener que buscar el BGM, la música de John Cena para poder presentarlo. Porque es buenísimo. Lo tenemos ahí con su clásica gorrita. A John Cena que es el mismo que te interpreta a... Te interpreta a Peacemaker en el universo de DC. De las películas del Suicide Squad. Es un genio total. ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Con unos 960 puntos la tenemos acá en Fortnite. ¡Bastante bien! Seguido por... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La tenemos al señor Mizzix. El señor Mizzix que es un clásicaso personaje secundario. Que aparece en Rick y Morty. Y es un personaje que nace solamente para cumplir tus deseos. Y si no lo logra va a destruirlo absolutamente todo. Con unos 940 puntos de tecnología y una sonrisa bastante tétrica. Seguido por... ¿Qué tenemos acá? Es el Necronomicon con 830 puntos de tecnología. Este es el... Te digo... Es el libro maestro de los demonios. Es el libro maestro... O sea... En la ficción. Es el libro maestro de las... De las llamadas a la oscuridad misma. Que aparece en Evil Dead. Que le quita la pobre manito a nuestro Ash Williams. Está bastante copado. Me encanta. Seguido por... Me recuerda a uno de los Grimorios que aparece en Harry Potter. Tenemos la carta del picote. Ever seen eye. El ojo que lo ve todo siempre. Con unos 910 puntos de ataque. Está bastante copado. Bastante cool. Seguido por... Oh, oh, oh. El vinilo del Loveless Bandit. Tenemos otra carta. Tenemos otro personaje de carta. Con 890 puntos de resistencia. Y vale 1.700.000 pavos. Seguido por... Tenemos el graffiti de Reloaded and Ready. Bastante copado. Me gustan mucho los graffitis. Porque como se lo hicimos siempre. El estilo de los dibujos que están en estos graffitis. Son bien tatuables. Son bien tatuables para la gente que le gusta tener tattoos. O poder personalizar algún objeto copado. Le metes uno de estos diseños. Está bárbaro. Seguido por... El gris. El gris. Lo tenemos ahí. Al osito oscuro. Al osito oscuro y tenebroso. Mira, pobrecito. Tiene un parche en su ojito. Pero está bien copado con unos 890 puntos de ataque. Recuerden chicos que... Los osos en la vida real son peligrosos. ¡Ah! Que chiste más malo. Seguido por... El Frankenstein Monster. El monstruo de Frankenstein. Aquella criatura hecha de otros cuerpos humanos que... Su científico Frankenstein le dio vida con el poder del trueno. Tiene unos 940 puntos de ataque y unos 895 de tecnología. Nada mal. Bastante copado. Seguido por... ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos al conejito del boom, boom, bang, bang. Con unos 900 puntos de tecnología. Está bastante copada. ¡Mira esas patitas! No, qué locura. Me encanta. Seguido por... El pico Blowback. El pico Blowback que es un mazo con de todo. Con unos 910 puntos de ataque. Seguido por... El pico Hawksman Maze. Este es el mazo de Hawksman. Hawksman, uno de los superhéroes que aparece en la película de Black Adam. Que se va a enfrentar a él. Se va a enfrentar a... Bueno, no te voy a decir qué villano aparece en la peli porque no te quiero spoilear. Pero tiene un mazo poderosísimo. Un mazo mágico que tira trueno. O sea, cuando lo golpeas. Es poderoso. Y tiene unos 960 puntos de resistencia. Seguido por... El ala delta Glorso Fighter Ship. Decime si no estaba bastante... Si no es bastante raro. Pero sí que ataca con de todo. Con 930 puntos de tecnología. Seguido por el Chrome Computer. Tenemos el pasito de baile del Conjurador de Cromo. Con 830 puntos de resistencia. Seguido por más cartas tenebrosas. La Undine Sorrow. Es la... Sería como la traducción en español como... La muerta silenciosa más o menos. Tiene un nombre bastante raro. Pero tiene unos 915 puntos de resistencia. 800 puntos de ataque con de todo. No te la querés encontrar en la noche. No te la querés encontrar en el fondo de un chino mercado. Claro que no. Y tenemos a la... Tiene... Ghejena se dice. La Ghejena. Que tapa sus ojitos. Con la piel toda rojiza. Y unos cuernillos. Tiene unos 855 puntos de ataque. 850 de tecnología. Nada mal. Seguido por... Otra de... Rick y Morty. Claro que sí. Es la Queen Summer. La hermana Summer. Que está acá con su traje de reina. Es tipo tijereta. Y es la que siempre está tratando de tener aventuras. Al igual que su mamá del espacio. Al igual que su abuelo Rick. Tiene 960 puntos de ataque. Y tiene el rol de hermana Samayor. Y por último. La última carta que tenemos es el... Pelo del espacio. El pelo del espacio. Commander Zabala. Tiene 940 puntos de tecnología. Claro que sí. Pero bueno. Entonces vieron que en la caja salen cartas monstruosas. Como de Halloween. Salen unas cartas copadas de Rick y Morty. Tenemos a... Ahí tenemos varias grafitis y bastante copados. Tenemos a Ash. Tenemos al Necronómico. Tenemos a John Cena también. Es una muy buena caja. Con varias cartas variadas. Estas del universo Marvel. Quiero ver más. Quiero ver más que salgan en los diferentes sobrecitos. Así que ahora sí. Nos vamos derechito al vicio. Para abrir los sobres de esta tanda. De esta ocasión. Pero un segundo que el Zoom se abrió con de todo. El Zoom a veces se... ¡Ah! Miren. Carne humana. No, pero sí. El Zoom se abre con de todo. ¡Ah! ¡Che! No hicimos el saludo a nuestros auspiciantes de siempre. Un mega saludo a nuestros auspiciantes de esta ocasión. Que son nada más. Y nada menos que... ¡Genius! ¡El teclado que siempre se traba! ¡El teclado que a veces se traba por ser Wi-Fi! ¡Uh! ¡Por ser online! ¡Por ser Bluetooth! ¡Qué teclado más! ¡Ja, ja! Pero bueno. Sirve, sirve, sirve. Vamos a abrir entonces. Ah. Ya veo a los de Giridus tocando la puerta. Diciendo. ¡Ey! ¡Ey! Vení que te patrocino este. Pero bueno. Vamos a abrir. Vamos a abrir los primeros sobrecitos. Donde tenemos a Black Adam. Hay todo musculoso. Todo radiante. Todo poderoso. Tiene un montón de poderes. Puede volar. Tiene super fuerza. Puede tirar rayos. Es increíble. Y bueno. Vamos a abrir el sobrecito. Que te dice siempre que. A chicos menores de 3 años. No le descartas. O pueden lastimar. ¡Lala! Y la primera que encontraremos es... Tenemos a Vice. Tenemos a Mordiscones. Mordiditas. ¿Cómo le dirías? En español. Pero está bastante copado. Con un pelo gris. Y unos 970 puntos. De ataque. Seguido por... Tenemos el Pico Chainsaw. La mano de motosierra. El Chainsaw Han. Con unos 825 puntos de ataque. Y 925 de resistencia. Está tremendo. Está tremendo. Es la mano que utiliza Ash. ¿Cuándo? Tiene que cazar demonios. Seguido por... Encima la serie. Te digo. La serie de Evil Dead. Te lo recontra. Recomiendo. Es humor negro continuo. Pero es para adultillos. Claro que sí. Después tenemos la pose T. La pose T. Que es una pose que te muestra dominio total. Dominio total. Con unos 880 puntos de resistencia. Todas las bofus de animes que tengan la pose T. Son poderosas. Seguido por... Lo tenemos al Furless Fluxer. Claro que sí. Lo tenemos ahí a nuestro personaje favorito de Fortnite. Con unos 910 puntos de tecnología. Y un traje bien tecnológico. Con el fondo ahí Fleur. Que está bastante copado. Seguido por... La tenemos a Nia. Nos salió una Nia. Una Nia recopada. Que tiene ahí unas trenzas muy locas. Con 935 puntos de tecnología. Y unos 895 de ataque. Nia. Está bastante copada. Es cool. Tío. Este primer sobre. Ya me vino bastante bien. Lo tenemos al Jorsi. Lo tenemos ahí. Tenemos a Nia. Y tenemos la motosierra. Motosierra con de todo. Así que vamos por el siguiente sobre. Vamos a ver qué suerte nos saldrá acá. Y un consejo chicos. Un consejo para los que tienen teclados. Ya son teclados inalámbricos. Por favor límpienlos todas las semanas. Porque seguramente se te va a caer alguna galletita. O se te va a caer algo encima. Y no vas a poder teclear con de todo. Pero bueno. En el segundo sobre nos encontramos con... El pico celebratory slice. Un pico para celebrar. Con 920 puntos de ataque. Sí. Vamos a celebrar que en Argentina hay 40 grados centígrados de calor. Seguido por... Masi. La tenemos a Masi con ore... Ojo. Masi es tremenda waifu. Va a decir la mayoría. Porque tiene orejas de gatitos. Tiene auriculares de striver. Y unos 945 puntos de tecnología. Claro que sí. Masi. Seguido por... Y me gusta el fondo. Me gusta el fondo. La tenemos a la Charlotte. Pero esto es una Charlotte Slayer. Una Charlotte Slayer con los ojos ahí como si fuese Hinata. Con 935 puntos de tecnología. Total. Me encanta. Seguido por... Tenemos acá el pico. Electrostatic impactor. Impactor. El impactador electrostático. Con 870 puntos de ataque. Bien poderoso. Bien genialoso. Seguido por otro pico que es el pico de... The Nothing's Deep. El regalo de nadie. De la nada misma. Con 950 puntos de ataque. Es como el regalo de tu ex que no existe. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente sobrecito. A ver que nos saldrá. Y en la semana tendremos más exámenes del colegio. No. En la semana tendremos más unboxings. Más videos. Así que seguidnos en Instagram. Seguidnos que. Siempre vamos a estar ahí comentándoles cuando salen los nuevos videitos. Semana tras semana. Y el siguiente sobre es un... Ja 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 ja. Es un Matmochi. Es un Mochi loquillo. Como ustedes sabrán. Los Mochis son unos dulces japoneses. Deliciosos. Bien dulzones. Bien naturales. Bien caseriños. Pero acá lo tenemos. Pueblos. Todos apilados. Todos loquillos. Con 885 puntos de ataque. Seguido por... El Dream Fit. El Pie soñado. Es un paso de baile de Spiderman. Bastante medio raro. Tipo tijera. Con unos 840 puntos de resistencia. Me encanta que hayan muchos pasos de baile de Spiderman. Seguido por... Lo tenemos al Gridiron Gladiador. Tío. Está buenísimo. Como es un casco. Es una mochila. Está lleno de achitas. Es la mochila para los gladiadores. Con 800 puntos de tecnología. Bastante bien. Bastante acertado para la batalla. Seguido por... Una Spice Catcher Siren. Una Sirena Espía. No. Está bastante buena. Tiene el patch. Como lo tendría Nick Fury. Con unos 980 puntos de tecnología. Tiene ahí el brazo levantado. Para poder atacarte con de todo en la noche. Como una muy buena espía. Y por último. Nos encontramos al Bonjamín. Re loquillo. Lo tenemos al Bonjamín. Ahí. Todo hecho de esqueletos. Con los lentes 3D. Que está bastante copado. Me parece que el Bonjamín es el que aparece en la caja. Esperen un segundo. Bonjamín. ¿Estás ahí? ¿Se parece? Sí. Me parece que es él. O es parecido. No. No es él. Pero es parecido. Es otro de sus amigos de esqueletos. Pero bueno. Muy buen sobre. Este. Por el pasito de baile. Por el pequeño mochiloquillo. Vamos por el siguiente. Vamos a ver si en esta nos sale un Black Adam. Queremos un Black Adam. La búsqueda especial va a ser por Black Adam. Vamos a ver si nos sale alguna otra carta de Marvel. O DC especial como un Hawkman. Cinco cartas. Y la primera que nos encontramos es. El épico. El pico. Epitaf Esh. El filoso del. Bueno. Del epitafio. Con 835 de tecnología. Y 930 de ataque. Seguido por. Lo tenemos a. A Cypher. ¿Lo tenemos a Cypher PK? Lo tenemos a Cypher PK acá. Todo peinadito. Barbudo. Preparado para jugarse unas buenas partiditas. Con 925 puntos de tecnología. Comentanos en el video si ya conseguiste esta carta. Seguido por el. Crackshot. Es el cascanueces pero oscuro. Es el cascanueces pero. De Punisher. Con 900 puntos de tecnología. Y 875 de ataque. Seguido por. Tenemos a la Snowbell. La Snowbell con unos ojos fumigosos. Unos ojos radiantes ahí. Verdeosos. Con 960 puntos de ataque. Y 945 de tecnología. Una duende de oscura. Una duende de la noche. Y por último. Tenemos el pico del cimitar. De Cypher. Tenemos acá el cimitar. Que es una espada bien curvada. Bien arabinesca. Que es del propio Cypher. Muy copado. Me copa bastante. Pero bueno. Este sobre. Lo tenemos acá. Al Cypher PK. Pero no sé. No. Todavía no me convence. Todavía necesitamos al Black Adam. Al nuevo héroe o antihéroe. De DC Comics. De las películas de DC Comics. Mejor dicho. Pero bueno. Vamos a abrir. Y el último sobre de esta tanda. Son cinco cartas. Nos encontramos con una. La heralda. El heraldo. Que parece un bicharraco volador. Con 885 puntos de resistencia. Y un fondo flúor. Que le queda bastante bien. Seguido por el paso de baile. Rage Quit. Cuando estás completamente enojada. ¿Por qué? ¿Por qué? Con 920 puntos de resistencia. Ups. Casi se ven las otras cartas. Seguido por. El pequeño Silky. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No pensé que iba a estar esta referencia acá. Pará. Silky no es la sedita. Que aparece como mascota de Starfire. Que aparece en la serie de Teens Titans. Y Teens Titans Go. No, no, no. Esto lo tenemos que googlear. Si es eso. Me muero. Porque Silky. Es una especie de raza extraterrestre. Que ella la adapta como mascota. Se empieza a comer con de todo. Empieza a llenar todo de baba. Tiene unos 760 puntos de tecnología. Pero es re linda la pequeña Silky. Seguido por. Una Side. Una Side con el pelo todo verdoso. O es azuloso más o menos. Con 960 puntos de ataque. Y 915. 15 de tecnología. Nada mal. Incopada. Y la última carta de esta tanda. Será entonces la. ¡Oh por Dios! ¡Épico! ¡Épico! Poquito. Porque esta es una tercera versión de Spider-Way. Que vemos ya en esta colección. Mirá la de Silky. Está tremenda. Está tremenda. Es como una versión más brillante. Es como una versión más plateada. ¡No! Tiene 970 puntos de ataque. 925 de tecnología. Y 605 de resistencia. ¡Me encanta totalmente! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Y es la unísima carta del unboxing! ¡Ah! ¡Qué emoción! Pero bueno. Somos R-Cine. Esperemos que esto te haya entretenido. De hecho pasar el rato divertido. Que te haya acompañado mientras estás tomando un tereré. En esta calurosa. En este caluroso fin de semana. Previo al mundial en Argentina. Donde la emoción va a llenar nuestros hogares. Y nuestros corazones. Somos R-Cine. ¡Nos vemos siempre! Recuerden. Derechito al vicio. ¡Suscríbete!